Lo tenemos a Gabriel Lombardo en línea, es integrante de Vecinos en Alerta, en Lomas de Zamora, en Lomas del Miramor, del Mirador, perdón. Gabriel, Gustavo Tubi, Arreulo Vázquez, buen día. Chicos, vamos a decir buen día. Sí, vamos a decir, hay que saludarnos, ¿no? Es una cuestión de respeto y de costumbre, y de buenas maneras, pero la verdad que a uno le duele el alma todo lo que está pasando. Y insisto con esto, no sé si coincidís, calculo que sí, no estamos hablando de un hecho circunstancial, algo que pasó ahora y que no se va a volver a repetir. Viene pasando, viene pasando, Gabriel, desde hace mucho. Ya tenemos muchas listas, mucha gente en estas listas horrendas, y si no se hace algo, va a seguir pasando, lamentablemente. Con toda seguridad, mira, ante todo quiero decirte a vos, a tu colega y a todos los que nos están escuchando, yo soy un simple vecino, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy un simple vecino, no soy policía, nunca fui funcionario, nunca recibí un dinero para un patacayo, me pueden investigar, todo lo que queda, pero soy un simple vecino que hace 32 años fundí vecinos en alerta. Nació acá, en lo más mirador, y después se extendió a todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes están hablando de que están ensuciando la cancha y esto va a quedar como que fueron los sicarios. Ahora, yo me vengo a enterar, porque ayer tuve un día muy movidito con todos los colegas, y estaba viendo un poquito el noticiero. Entonces, ¿qué decían? Que Vecinos en Alerta había promovido esta protesta. Primero, que nosotros no estábamos cuando, lamentable, que explotó la gente y pegó al ministro de Seguridad. Y segundo, que si tuviera ese poder, mamita, hoy se vea presidente de la Unión, que tampoco lo quiero ser. No quiero ser nada, porque la política es muy sucia. Esto, lo que ustedes están hablando, es suciedad. Y aquí en el Partido de la Matanza, en el periodo 2020-2021, han habido 143 delitos por día, que son 52.400 al año, la mitad... Y esos, Gabriel, son los denunciados, donde se hace la denuncia. Porque en la mayoría de los casos la gente dice, ¿para qué voy a denunciar? Y queda en la nada, y no queda registro. Por favor, y el fondo de la Matanza, el fondo de la Matanza, que vos tenés kilómetros y kilómetros si no tenés ninguna dependencia policial, en el 2021 al 2022, cifras oficiales, 197 por día, por día, chicos. Hoy estamos arriba de los 210 en estos primeros cuatro meses del año 2023. Estamos por encima de las estadísticas de Quilmes y de San Martín, con delitos, homicidios, violaciones, violaciones a mayores y a menores, y golpiza a las mujeres. Y todo esto, Gabriel, donde juega un papel fundamental la droga, ¿no? Porque uno recorre y sabe que hay zonas prácticamente liberadas, donde, bueno, salen a afanar por la desesperación, por un papel de porquería, hace que te roben las zapatillas, el celular, la vida no vale nada, ya. Y la vida no vale nada, exactamente. Porque lo que sufrieron, la pérdida de ayer, de este chofer de la línea 620, es la pérdida que tenemos todos los días. Aquí, a partir de las 11 de la noche, lo que yo denominé el primer sueño hasta las 3, 3 y media de la mañana, a la madrugada, andan con escaleras en la calle. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suben a los balcones y a la gente mayor, que no tiene seguridad, en su casa le entran, los agarran de improvisto, y bueno, así después quedamos, ¿no es cierto? Te habla alguien que tiene 41 asaltos, por mi trabajo, yo hablo por mis vecinos, pero por eso digo, no ensuciemos la cancha. Yo estoy metido en esto porque a mí me robaban muchísimo. Estoy con el transporte de sustancias alimenticias, y meterse atrás de la culata de una camioneta, de un camión, es una cosa muy simple. Te levantan la remera o la camisa, te muestran un arma, y tenés que entregar lo que no tenés. Es una picardía. Son 150 zonas que tiene el partido de la matanza. La zona centro, la zona norte y la zona sur. ¿Sabés cuántos patrulleros, cuántos móviles policiales hay para 1.877.000 habitantes? Díganme un número, chicos. En 325 kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio de la matanza. ¿Cuántos patrulleros pueden haber? Tres, cuatro. No, no, tampoco vamos a... Eso sé. No. ¿Sabés por qué te digo eso? No, porque el otro día estuve en Berazategui, en la Bucetich. No sé si llegaste a ver ese informe que presenté en Canal 13. Bueno, ahí te habrás encontrado con mucha sorpresa. Pero lógico, me encontré con casi 500 patrulleros flamantes, chapa AF, todos acomodaditos, divinos, todos muy bien, muy ordenaditos, en el medio de pastizales que tirás un fósforo y se prende fuego. Y están ahí, porque no hay presupuesto, porque no hay efectivo, porque no hay esto, porque no hay el otro. Y entonces, bueno, nada. No hay. Muy bien. Señal que entendés del tema. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque muchos colegas hablan a nivel general, ¿no?, de lo que va pasando todos los días. Pero al haber mencionado, chapa AF, señal que algo del tema humildemente entendés. Claro que sí, hasta hace poco había 1.100. Hasta hace poquito había 1.100. El Fondo del Fortalecimiento para la Seguridad Bonaerense le entregó a la matanza a Espinosa, intendente, 1.518 millones de pesos en el 2021. En el 2022 hizo un aporte de 493 millones de pesos. Y con antelación, la gobernación de Vidal en el 2016, creo, le entregó en dólares 13 millones de dólares. Creo que eran 260 millones de pesos. Hay una rendición de cuenta que hacen los concejales todos los años. No pueden decir la plata no está, porque ellos firman, ¿sí? Pero, ¿dónde está el dinero? Podía haber comprado 388 móviles policiales, pertrechos, balas, equipar bien a la policía. Hizo propaganda, tengo la documentación, tengo las fotos de los pasacalles, la matanza, tiene 250 patrulleros. No, mentira. No llegó a comprar 200, que apenas pudo ser 100, que tenía mil policías nuevos, mil gendarmes nuevos, dos mil cámaras de seguridad. ¿Sabés qué son las cámaras de seguridad? Las cámaras fotomultas. Nos están matando con las multas. Yo la matanza. ¿Entendés? Las paradas, hablando de colectivos, ¿no? Las paradas seguras, también hice varios informes al respecto. Supuestamente, en la parada segura hay una camarita web conectada a un centro de monitoreo y vos tocas un botón y a los cinco segundos tenés un patrullero. La camarita no existe, no está conectada a nada. El botón te atiende un disquito que te habla en inglés en algunos casos. Bueno, perfecto. Bien, 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 muy bien. Nadie te está atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una inoperancia. Tenemos un intendente que desgraciadamente no acepta la ayuda. A mí ni siquiera me han dado un dinero. Nunca lo he pedido, ni lo pienso pedir para no quedar pegado para un pasacalle. Pero, viejo, vení, vamos a charlar. Lo vi... ¿No te atendió nunca? ¿Nunca te atendió el intendente? No, simplemente lo vi. Una vuelta en el despacho nos atendió el subsecretario y, adelante de todo, yo dije que era una rata. Hace muchos años cuando estábamos tramitando la inauguración del destacamento del Loma del Mirador. ¿Sí? Después lo vi cuando vino a inaugurar el destacamento que, por respeto, me llamaron para inaugurarlo porque lo habíamos pedido a los vecinos. Después ese destacamento se trasladó, hubo problemas, se generaron problemas, me generaron problemas a mí, me tuve que autoexiliar fuera del país largo tiempo hasta que se aclaró la causa de este chico que decían que había desaparecido en Luciana Ruda, que fue un accidente en la General Paz. Bueno, pasamos a la decaguen. Debido a eso, también tiene una hija que está viviendo en España por tema de la inseguridad a la que fue víctima. Pero nadie se hace cargo. Magario le pidió, Magario le pidió, a través de un tuit a Vidal en el año 2018 la incorporación de 7.000 policías y 1.200 gendarmes, 1.300 gendarmes. Hoy, siendo la, ¿qué es la número uno, la número dos de la provincia? ¿Por qué no le entrega si ella tiene poder a Espinosa esa cantidad de efectivos para que nos brinden seguridad? Bernie es ministro porque era senador provincial. Es ministro desde diciembre del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, en cuatro años, muchachos, nada. Es algo lógico, ¿no? No puede controlar Bernie ni siquiera Ciudad Evita, donde tiene su cabecera. Al pegado a donde él está, donde tiene su centro de comando, los vecinos ponen tachos con cemento para que no entren autos, afanarlos. ¿Qué querés? ¿Te acordás cuando balearon, te acordás cuando hace poquitos meses yo estuve ahí, cuando balearon al chico al estudiante? Al estudiante y mataron a una jubilada, le entraron por la calle y tantos, tantos hechos. Gabriel, vamos a seguir, duele, duele el alma tener que hablar de esto, pero bueno, es lo que nos pasa. Y remarco esto que vos decís, no aspirás a ser intendente, ni gobernador, ni presidente, ni delegado en Marte, lo único que querés es vivir en paz, vos y tus vecinos. Obvio, no quiero que se me vaya otro hijo. Exacto. Ya ves que estoy pensando, no quiero morir en Argentina. Mirá. Yo tengo que viajar dos veces por año para ir a ver a mi hija, a mi yerno y a mi nieto. Estoy perdiendo el crecimiento de mi nieto. No es fácil, chico. Seguro. No es fácil. Gabi, abrazo enorme. Ojalá cambie esto. Gracias por el ocupación. Ojalá que sigo participación. Gabriel Lombardo, integrante de Vecinos en Alerta, uno de los fundadores de Vecinos en Alerta, ahí en Lomas del Mirador. Gracias por ver el video.